lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de abril primer libro de crónicas capítulo 24 también los hijos de harón fueron distribuidos en grupos los hijos de harón nadab abiu eleazar e itamar más como nadab y abiu murieron antes que su padre y no tuvieron hijos eleazar e itamar ejercieron el sacerdocio y david con sadoc de los hijos de eleazar y aimelec de los hijos de itamar los repartió por sus turnos en el ministerio y de los hijos de eleazar había más varones principales que de los hijos de itamar y los repartieron así de los hijos de eleazar dieciséis cabezas de casas paternas y de los hijos de itamar por sus casas paternas ocho los repartieron pues por su suerte los unos con los otros porque de los hijos de eleazar y de los hijos de itamar hubo príncipes de santuario y príncipes de la casa de dios y el escriba semaías hijo de natanael de los levitas escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de sadoc el sacerdote de aimelec hijo de abiatar y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas designando por suerte una casa paterna para eleazar y otra para itamar la primera suerte tocó a joyarif la segunda a jedaías la tercera a harín la cuarta a seorín la quinta a malquías la sexta a mi jaín la séptima a cos la octava a avías la novena a jesúa la décima a secanías la undécima a eliasif la duodécima a hakim la décima tercera a upa la décima cuarta a jesbead la décima quinta a pilga la décima sexta a ymer la décima séptima a esir la décima octava a afses la décima novena a petaías la vigésima a jesquiel la vigésima primera a hakim la vigésima segunda a gamul la vigésima tercera a adelaía la vigésima cuarta a maasías estos fueron distribuidos para su ministerio para que entrasen en la casa de jehová según les fue ordenado por arón su padre de la manera que le había mandado jehová el dios de israel y de los hijos de epi que quedaron suba el de los hijos de amram y de los hijos de suba el de días de los hijos de reabías y si es el jefe de los isaritas selomot e hijo de selomot haat de los hijos de hebrón herías el jefe el segundo amarías el tercero jaasiel el cuarto hecamán hijo de usiel micaía e hijo de micaía samir hermano de micaía isías e hijo de isías zacarías los hijos de merari malí y musí hijo de jaasías beno los hijos de merari por jaasías beno soam sacur e ibri y de malí eleazar quien no tuvo hijos hijo de sis jerameel los hijos de musí malí edar y jerimot estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de arón delante del rey david y de sadoc y de aimelec y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos primer libro de crónicas capítulo 25 distribución de músicos y cantores asimismo david y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de asaf de emán y de judutún para que profetizaran con arpas salterios y símbolos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de asaf sacur josé netanías y azarela hijos de asaf bajo la dirección de asaf el cual profetizaba bajo las órdenes del rey de los hijos de jedutún hedalías seri jesaias asabías matatías y simei seis bajo la dirección de su padre jedutún el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a jehová de los hijos de emán buquías matanías usiel sebuel jeremot ananías ananí eliata gidalti román tieser josbecasa maloti otir y maasiot todos estos fueron hijos de emán vidente del rey en las cosas de dios para exaltar su poder y dios dio a emán 14 hijos y tres hijas y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de jehová con símbolos salterios y arpas para el ministerio del templo de dios asaf jedutún y emán estaban por disposición del rey y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para jehová todos los aptos fue 288 y echaron suertes para servir por turnos entrando el pequeño con el grande lo mismo el maestro con el discípulo la primera suerte salió para asaf para jose la segunda para jedalías quien con sus hermanos e hijos fueron 12 la tercera para sacur con sus hijos y sus hermanos 12 la cuarta para isri con sus hijos y sus hermanos 12 la quinta para netanías con sus hijos y sus hermanos 12 la sexta para buquías con sus hijos y sus hermanos 12 la séptima para jezarela con sus hijos y sus hermanos 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La du décima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décimo tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décimo quinta para Jeremot, con sus hijos y hermanos, 12. La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décimo séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima octava para Ananí, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décimo novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima segunda para Hidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima tercera para Mahasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima cuarta para Romanti Eser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreítas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primujerito, Hedial el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Juanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. Deosa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Ilcias, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido. Y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-edom, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequed, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, seis levitas. Al norte, cuatro de día. Al sur, cuatro de día. Y a la casa de provisiones de dos en dos. En la cámara de los utensilios al occidente, cuatro al camino, y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreítas, y de los hijos de Merari. Y de los levitas, a ellas tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de la Adán, hijo de Gersón. De la Adán, los jefes de las casas paternas de la Adán, Gersonita, fueron los heielitas. Los hijos de Heieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Esaritas, de los Hebronitas y de los Ucielitas, Sebu el hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reavías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomid. Este Selomid y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que habían consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que había consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Amner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomid y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos, eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron, y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Hazer de Galahad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2,700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey.